El torneo este fue la PATU, lo usa para probar cómo puede funcionar el equipo, la modalidad esta que fue por Zoom, el torneo, para ver si más adelante se puede hacer lo que sería el Panamericano Oficial, que en realidad tocaba este año presencial, pero bueno, dadas las circunstancias del coronavirus y todo eso, no se puede realizar. Bien, bien. Entonces invitaron a la mayoría de los países de América y yo la verdad creo que estaban los titulares o bueno, no sé, la selección de cada país. Igualmente faltaron algunos como México, Perú. Y era eso, para probar si de esa manera se podía hacer a futuro, supongo, yo creo que salió bien, que se va a hacer el Panamericano lo que sería oficial. Bueno, nosotros en verano empezamos una pretemporada, pero nuestro objetivo era el Mundial, que se iba a realizar en mayo en Dinamarca. Hablo en plural porque mi profesor, mi entrenador Rubén Guagliarelo, también participó en este torneo virtual y también iba a ir al Mundial. Bueno, veníamos con ese objetivo y con toda una planificación, digamos, para eso. Y con eso la cuarentena la tuvimos que cambiar, pero nosotros nos conectamos por Zoom siempre y nada, y seguimos entrenando todos los días, afinamos un par de detalles. Hay cosas que capaz uno teniendo tantos torneos seguidos no puede trabajar porque hay que concentrarse en otras cosas, entonces siempre las va como dejando. Entonces aprovechamos y nos pusimos a trabajar en eso. Bueno, yo no sé si se hará algún nacional o algo acá a fin de año, que normalmente se van haciendo durante el año, varios. Pero bueno, capaz haya uno a final de año, la verdad no se sabe, pero nada. Si está eso, bueno, mi objetivo es seguir manteniéndome como la primera en mi categoría de Argentina. Y ya que este año, no sé si se harán algún que otro torneo importante virtual o algo, pero bueno, siempre está el año que viene, si el coronavirus y toda la situación se da, tendría que ser el Panamericano presencial, digamos. Si lo resumo, ganar cualquier torneo que se presente, nacional, internacional, siempre estar mejor. Gracias por ver el video.